¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos noticias para la UAH. Todo lo que se cobrará en diciembre en comparación a noviembre. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. El gobierno ya confirmó que el pago del IFE no volverá a suceder ni este año ni el siguiente. A menos que vuelvan a subir fuertemente los contagios y la pandemia conlleve a cerrar todas las actividades. Sin embargo, para no dejar a los beneficiarios de AUH sin ningún tipo de asistencia, siendo que todavía la actividad no está 100% retomada, el gobierno planificó las siguientes medidas. El gobierno realizó por decreto un aumento del 5% para todos los beneficiarios de planes sociales, jubilaciones y pensiones del ANSES. Con el aumento, quienes tengan un hijo pasarán a cobrar 3.540 pesos a 3.717 pesos, quienes tengan dos, 7.434 pesos, por tres hijos, 11.151 pesos, y así sucesivamente. Con la elevada inflación que hubo en los últimos meses y la proximidad a las fiestas, el Ministerio de Desarrollo Social decidió hacer una carga doble de la tarjeta en el mes de diciembre. De esta forma, quienes tengan un hijo en el programa recibirán 8.000 pesos y quienes tengan dos o más, 12.000 pesos. Por otro lado, gran parte de los beneficiarios de este programa y de la gente que asiste a Merenderos recibirán una caja navideña compuesta por nueve productos diferentes. En total serán repartidas 1.700.000 cajas. En diciembre, aunque no estén presentadas los certificados sanitarios y los escolares, la ANSES pagará el 20% que retiene de la libreta todos los meses. El monto que recibirá el beneficiario depende de sus condiciones, pero la ANSES aclaró que un grupo familiar que en promedio tiene 1,9 hijos recibirá el mes próximo alrededor de 12.000 pesos. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.